Hay algo reconfortante en ver cómo se resuelve un misterio ficticio, en ver a una persona descubrir una pista y vincularla a un sospechoso o a una nueva pieza de evidencia que puede indicar qué destino exacto le ocurrió a una víctima. Pero en la vida real las cosas no son tan ordenadas y limpias. Muchos casos sin resolver tienen muy poca información para seguir, lo que provoca que la investigación se detenga y los detectives pasen a otras consultas. En el episodio de hoy buscamos arrojar luz sobre varias investigaciones estancadas mientras examinamos cuatro desapariciones escalofriantes y sin resolver sin pistas. Alisa McLemore La joven de 21 años, Alisa Angelique McLemore, fue escuchada por última vez a las 6 y media de la tarde del 9 de abril de 2009. En ese momento, ella había estado viviendo con su madre, Gracie, y su abuela, Bárbara, en Kent, Washington, pero estaba fuera de casa cuando Bárbara llamó para informarle que la condición de Gracie estaba empeorando. La madre de Alisa estaba terminalmente enferma debido a una enfermedad autoinmune, y Bárbara no creía que le quedara mucho tiempo. Alisa le dijo que volvería a casa para ver a su madre y pasar tiempo con ella antes de que falleciera. Un testigo vio a Alisa en Kent ese día, cerca de la avenida Sur Trigésima. Se sabía que las trabajadoras sexuales y sus clientes frecuentaban esta parte de la ciudad, y notablemente Alisa había sido arrestada por prostitución en varias ocasiones. Los testigos que vieron a la joven de 21 años ese día observaron que se le acercó una camioneta verde modelo de los 90. El vehículo probablemente tenía placas de Oregon. Otro testigo describió haber visto a Alisa con un hombre blanco en sus 50s o 60s, de aproximadamente unos 78 de altura y pesando entre 79 a 84 kilogramos. También conducía una camioneta verde. No está claro si este hombre estuvo involucrado en la desaparición o no. Nunca se ha vuelto a ver a Alisa. Su madre, Gracie, falleció tres días después, y aunque su familia intentó informarle, no pudieron ponerse en contacto con ella. Aunque intentaron presentar un informe de persona desaparecida el 9 de abril, la policía les dijo que tendrían que esperar 24 horas antes de poder hacerlo. A las 9 y 15 de la noche del 10 de abril, el día después de que su familia habló con ella por última vez, el 911 recibió una llamada del teléfono de Alisa. El despachador recordó escuchar a una mujer pidiendo ayuda, mientras una voz masculina en el fondo le decía que viniera aquí y decía algo como, te mataré o te haré daño. Los investigadores han dicho que nunca harán pública la llamada, ya que los inundaría con pistas falsas, pero que podrían permitir que los miembros de la familia la escuchen en el futuro, el E-NO-E-6, en caso de que reconozcan la voz del hombre. No se pudo determinar la ubicación exacta del móvil de Alisa antes de que la línea se cortara porque no tenía un sensor sistema de posicionamiento global. No obstante, los investigadores sospechan que la llamada se originó en el área de Kent. El llamador nunca ha sido identificado, tampoco el hombre en el fondo de la llamada. El teléfono dejó de funcionar días después. El caso de Alisa sigue sin resolverse. Se la describe como una madre devota que nunca abandonaría a su hijo voluntariamente. Su hija de tres años estaba con su padre, el novio de Alisa, en el momento de la desaparición. Alisa, de 21 años, fue vista por última vez en Kent, Washington, el 9 de abril de 2009. Se describe como una mujer birracial que es mitad afroamericana y mitad nativa americana. Tiene cabello negro natural y ojos marrones, aunque muchas fotos la muestran con cabello rubio. No se sabe con certeza si su cabello tenía este color cuando desapareció. Alisa tiene una cicatriz en su abdomen. Mide entre 5 pies 1 y 5 pies 3 y pesaba 130 libras en el momento de su desaparición. Si Alisa aún está viva, tendría 35 años. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes llamar al departamento de policía de Kent al 253-856-5800. Donna Cloud Donna K, de 19 años. Cloud fue vista por última vez en Esplendora, Texas, el 25 de octubre de 2016. Criada por su abuela, Donna se mudó con su padre poco antes de desaparecer, describiéndose su relación como tensa. Tras su desaparición, su padre, Darryl Batty, declaró que ella había ido a una cita a ciegas con un hombre desconocido que conoció en línea. Dijo que se encontrarían en un restaurante en Kingswood, pero esta historia nunca se confirmó. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del restaurante, pero nunca vieron a Donna en las grabaciones. Se reveló que antes de que Donna saliera de casa ese día, había discutido con su padre. Darryl le había ordenado que se fuera, y dos hombres recogieron a la joven de 19 años. Uno de ellos afirmó que la había dejado sana y salva más tarde esa noche. Justo antes o justo después de la medianoche del 26 de octubre, la cuenta de Facebook de Donna aceptó solicitudes de amistad de dos hombres. Estuvo activa en línea en las primeras horas de la mañana del 27, buscando amigos en Facebook y buscando términos no revelados en Google. Según los datos de su teléfono, estaba viajando entre Conroe, Texas y Houston, Texas. Los datos mostraron que estuvo por última vez en el área de Westchase de Houston justo después de la una de la mañana. El 27 de octubre. No hay más rastro de Donna después de este momento, y nunca más se la ha visto ni se ha sabido de ella. Es notable que Donna tenía un exnovio abusivo en el momento de su desaparición. Pasó un polígrafo en relación con su caso. Antes de que desapareciera, también recibió un correo de voz amenazante de un hombre que se negó a tomar una prueba de polígrafo en relación con el caso de Donna. En el correo de voz, supuestamente se le puede escuchar diciendo cuida tu espalda, y dijo que planeaba conseguir a alguien para que también te golpee. Se desconoce por qué el hombre tenía un problema con Donna, o cuál era su relación. Donna dejó atrás su coche, dinero, identificación y ropa, así como a su hijo de cuatro años, Ryan. Allegados afirmaron que ella nunca lo dejaría por voluntad propia. Donna Key, Cloud, de 19 años, fue vista por última vez en Esplendora, Texas, el 25 de octubre de 2016. Se describe como una mujer blanca de cabello y ojos castaños. Mide entre cinco pies y cinco pies dos, y pesaba entre 95 a 113 libras cuando fue vista por última vez. En el momento de su desaparición, llevaba una camiseta color burdeos, jeans azules con un agujero en el bolsillo trasero derecho y zapatos de lona blancos. También llevaba su teléfono, que tenía una funda que funcionaba como billetera. Donna tiene varios piercings y tatuajes. Tiene perforaciones en las orejas y en el lado derecho de la nariz. Sus tatuajes consisten en un diamante en su dedo anular derecho, una cruz en su dedo índice derecho, las palabras el amor es suficiente en su clavícula, y la palabra fe en cursiva en el interior de su antebrazo derecho. También tiene un texto en la parte posterior de su homóplato derecho, que dice, Dios está dentro de ella, no fallará. Salmos 46, 5. También se la describe con profundas fosas en ambas mejillas. Donna sigue desaparecida. Si tienes alguna información sobre su caso, puedes llamar a la oficina del sheriff del condado de Montgomery al 9367605800. Nicole Bettison, de dos años, desapareció el primero de diciembre, 1977, pero las circunstancias exactas de su desaparición son turbias en el mejor de los casos. En septiembre de 1977, Jared Bettison conducía por una carretera con Nicole y una tal Susan Klingle, su novia y madre de Nicole, cuando perdió el control del vehículo, y éste volcó varias veces antes de detenerse. Susan fue expulsada del coche y murió, aunque Jared y Nicole no resultaron gravemente heridos. Como se encontró marihuana en el vehículo, la policía intentó armar un caso contra Jared, con la esperanza de acusarlo de homicidio vehicular. Sin embargo, esto nunca se concretó debido a una investigación mal manejada, y así el padre de Juan continuó con su vida. Solo meses después de la muerte de Susan, Jared conoció a Barbara Sadler. Los dos hicieron planes para dejar Michigan e iniciar una nueva vida en el oeste, con Barbara prometiendo a los padres de Susan que cuidaría a Nicole como si fuera su propia hija. Los abuelos de la niña pequeña la vieron por última vez en diciembre de 1977, pero nunca volvieron a tener noticias de ella o de su padre. No está claro a dónde planeaban ir Barbara y Jared. Le dijeron a algunos amigos que se dirigían a Las Vegas, pero otra persona afirmó que querían echar raíces en California. Los Klingles recordaron llorar mientras se despedían del único pedazo de su hija que les quedaba. Siempre habían discrepado con Jared. Jared creía que era por su raza, pero los Klingles afirmaban que su estilo de vida había influido en Susan y la había llevado a consumir drogas. Pasaron 20 años y los Klingles decidieron intentar buscar a su nieta. Como eran ancianos, querían incluir a Nicole en su testamento y dejarle sus bienes, y como ahora estaría en sus veintes, creían que era más que suficientemente mayor para decidir si quería o no tener una relación con ellos. Los Klingles contrataron a un investigador privado que rápidamente localizó a Jared y Barbara, ahora casados y viviendo en la pobreza y con mala salud. Pero Nicole no los acompañaba. Al investigar más, el PEI revisó los registros escolares y de adopción buscando rastros de la niña, sin encontrar nada. El investigador privado luego notificó a las autoridades, quienes llevaron a cabo su propia investigación, peinando los archivos de la corte familiar, los registros policiales y los registros de licencias de conducir, pero concluyeron que Nicole no había llegado a Nevada. Las implicaciones de su investigación eran aterradoras. Aún así, durante 16 años, los Betisons cobraron el cheque que Nicole recibía de la Administración del Seguro Social. El beneficio mensual para sobrevivientes, que se enviaba a los niños cuyos padres habían fallecido, se recogía diligentemente cada mes hasta el decimoctavo cumpleaños de Nicole, que es la edad límite para el beneficio. En noviembre de 1997, la policía se acercó a los Betisons en su hogar. Jared, de 49 años, ahora usaba una silla de ruedas motorizada tras un accidente de autobús. Los investigadores interrogaron a Jared sobre el paradero de su hija, pero él no pudo proporcionar ninguna respuesta satisfactoria. Un detective entonces le dijo a Jared, «Sé lo que le pasó a tu hija». «Será más fácil para ti si nos cuentas toda la historia». El detective estaba faroleando. La policía no tenía cuerpo, respuestas ni evidencia, pero esperaba que sus palabras asustaran a Jared para que confesara. En cambio, esto condujo a la muerte de la pareja. Jared le dijo al detective que lo contactaría en una semana. Cuatro días después, llamó al detective y dijo que necesitaba más tiempo. Dijo que necesitaba unas semanas para organizar una reunión con la llamada, pero diez días después, Jared llamó nuevamente, solicitando aún más tiempo. Jared nunca volvió a contactar a los investigadores. En cambio, disparó a Bárbara dos veces en el pecho antes de cubrirse con una sábana y quitarse la vida. Bárbara fue hallada en una cama de agua, con una biblia y una cruz. Ah. Jared le había dejado una rosa roja antes de apuntarse a sí mismo con la pistola. Lo único que dejó la pareja fue una carta para Johnny Batterson, la madre de Jared, que vivía en Georgia. Fue la primera vez que supo de ellos en veinte años. La carta decía, «Para cuando recibas esto, estaremos muertos». Jared está a punto de ir a la cárcel y no quiero vivir sin él. Lamento vivir separado de nuestra familia. Lamento tantas cosas. Hemos tenido una vida triste y difícil. La carta contenía dólares novecientos para la cremación de la pareja. Bárbara pidió que sus cenizas se colocaran en la misma urna. Luego escribió, «Esperábamos que nuestros problemas nunca afectaran a nuestras familias, así que nos reservamos». Hemos intentado seguir a Dios. Ahora es el momento para que él nos juzgue. La carta no mencionó a Nicole, pero concluyó, «Vayan a sus Biblias para ver la paz, y por favor perdónenos por todas las heridas que hemos puesto en sus corazones con nuestros trágicos y juveniles errores». La pareja no dejó ninguna carta en su apartamento para los investigadores o para nadie más. Pero se halló una nota en la nevera para el administrador del apartamento, pidiéndole, cito, «que nos disculpe por el desorden que dejamos». Notablemente, tampoco había fotos de Nicole dentro de la casa. Aunque los investigadores han especulado que la niña pequeña había sido vendida por drogas o entregada antes de que la pareja llegara a Vegas, dijeron que era más probable que estuviera muerta. Temen que el caso nunca se resuelva, que Bárbara y Jarrett se han ido. El caso de Nicole Bettison aún no se ha resuelto. Tenía solo dos años cuando desapareció de Dearborn, Michigan, en diciembre de 1977. Se la describe como birracial, siendo mitad blanca y mitad negra, con cabello marrón. Cuando desapareció, medía dos pies y siete pulgadas y pesaba 26 libras. Si tienes alguna información sobre su desaparición, puedes contactar al Departamento de Policía de Las Vegas al 70-222-931-11. Karen Merrow y Hannah Zacaglini Karen Elizabeth Merrow fue vista por última vez en McLeod, California, el 15 de febrero de 1997, cuando fue vista en el porche de una casa en la avenida Minnesota. La residencia pertenecía a Edward Ed Henline Sr., el padre de su novio y su esposa. Karen y su novio, Ed Jr., también vivían en la propiedad. Los investigadores notaron después que Karen no se llevaba bien con el padre de su novio, y peleaban a menudo. Esta es la última vez que se vio a Karen, y nunca más se la ha visto ni se ha sabido de ella. Añadiendo a las dificultades con su caso, está el hecho de que no se reportó su desaparición hasta octubre de 1997, ocho meses enteros después de que desapareció. Según informes, inicialmente la policía pensó que la joven de 27 años se había ido por su propia voluntad porque había una orden de arresto en su contra, pero luego las semanas se convirtieron en meses y no hubo rastro de ella después de ese febrero, lo que generó cierta preocupación de que algo más siniestro estaba sucediendo. Solo cuatro meses después de que Karen desapareciera, Hannah Marisa Caglini, de 15 años, también desapareció de McLeod. Fue vista por última vez saliendo del apartamento de su novio alrededor de las 10 de la noche del 4 de junio de 1997. Tenía la intención de regresar a la casa de su familia en la avenida Minnesota, a solo unas pocas cuadras de la de su novio, pero nunca llegó y nunca se volvió a saber de ella. Las autoridades originalmente creían que Hannah se había fugado. En el momento de su desaparición, sus padres se habían divorciado recientemente y ella acababa de romper con su novio porque él y su familia se estaban mudando. Sin embargo, al igual que con Karen, los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia de que Hannah siguiera viva después de la noche en que desapareció, lo que les llevó a sospechar que se había cometido un delito. Los detectives también descubrieron que Hannah no había discutido con su familia en el momento en que desapareció y que había dejado la gran mayoría de sus pertenencias, incluyendo su amado bajo, ropa, bolso y dinero. Su familia no cree que ella se haya ido voluntariamente y su madre alegó más tarde que la policía estaba prejuiciada contra ella y no investigó a fondo el caso cuando Hannah desapareció por primera vez. Poco después, salió a la luz que Ed Henline Sr. y su esposa podrían haber sido las últimas personas en verla antes de que desapareciera, ya que las autoridades ahora sabían de dos mujeres que habían desaparecido cerca de la propiedad de los Henline. Interrogaron a la familia y registraron la residencia. En 2012, tanto Henline Sr. como su hijo, Henline Jr., fueron acusados del asesinato de Hannah. Sin embargo, los cargos fueron rápidamente retirados seis meses después, en mayo de 2013, debido a la falta de pruebas. La policía ha señalado que los cargos pueden ser reinstaurados si se dispone de más pruebas. Ambos casos aún no se han resuelto, pero los Henlines siguen siendo sospechosos en las desapariciones. En 1998, Henline Sr. y su esposa, Deborah, fueron arrestados bajo sospecha de falsificar los cheques de discapacidad de Karen. Se declararon culpables de perjurio. Se les ordenó pagar casi 1.900 dólares a la Agencia de Servicios Humanos del condado de Siskiyú y fueron puestos en libertad condicional durante tres años. El año siguiente, la pareja fue arrestada por cargos de drogas y armas después de que se realizó una búsqueda de libertad condicional en su hogar. Posteriormente, se les dio 120 días de cárcel y se les puso en libertad condicional adicional. Lamentablemente, el padre de Karen, Robert, murió en 2011. Karen Miro, de 27 años, fue vista por última vez el 15 de febrero de 1997 en la avenida Minnesota, en McLeod, California. Se describe como una mujer blanca de cabello castaño y ojos verdes. Tiene una cicatriz en su cara cerca de su nariz y una cicatriz quirúrgica de un trasplante de hígado. Sus dientes frontales superiores están cubiertos. Mide 5 pies 8 pulgadas y pesaba alrededor de 170 libras en el momento de su desaparición. Karen está clasificada como discapacitada y tuvo un trasplante de hígado en 1994. Ella toma regularmente medicamentos para evitar el rechazo, así como otras medicinas recetadas, pero no ha vuelto a surtir su receta desde que desapareció. Si aún está viva, tendría 54 años. Hannah Sacaglini, de 15 años, fue vista por última vez el 4 de junio, 1997, en McLeod, California, al salir del apartamento de su novio rumbo a casa por la avenida Minnesota. Marie se describe como una mujer blanca con cabello y ojos marrones, aunque se teñía el cabello de negro en el momento de su desaparición. Tiene un lunar detrás de su oreja derecha, cerca de su línea de cabello, y una cicatriz de varicela, cerca de su ojo derecho. Su diente frontal superior izquierdo estaba astillado cuando desapareció y sus orejas están perforadas. Mide 5 pies y 5 pulgadas y pesaba alrededor de 54.4 kilogramos la última vez que la vieron. En el momento de su desaparición, Marie llevaba una camisa o camiseta sin mangas a cuadros verde lima y blanca, con botones en forma de margarita y un lazo en la cintura, jeans azules, zapatos de lona negros Vans con la letra V impresa en blanco en el lado de cada zapato, un anillo tipo banda de plata y posiblemente una sudadera gris. Si Marie aún está viva, tendría 41 años. Si tienes alguna información sobre cualquiera de estos casos, puedes contactar a la oficina del sheriff del condado de Siskiyou al 5308428300 y ahí tienes los hechos. Por favor, deja un comentario abajo con tus propias teorías y especulaciones y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.